La banca comunal implica una educación activa y participativa, que se desarrolla en las reuniones de los grupos cada 28 días. La sesión educativa cuenta con material educativo de apoyo, lo cual es impartida por un asesor o una asesora, quien logra establecer una relación de confianza entre las clientas y la institución. Es bien bonito estar en una banca comunal, porque en mi banca comunal yo aprendí muchas cosas. A ver, ratos cuando ya una vez, siempre yo voy a la banca comunal bien preparada para aprender cosas buenas. Por ejemplo, yo aprendí a manejar el celular, aprendí a manejar el WhatsApp, el Face. También aprendí, aparte de eso, cómo guardar los documentos en el celular, así no hacerme engañar con nadie. En la banca comunal, todas las mujeres hemos aprendido, también hemos aprendido a utilizar la tecnología. Como parte de nuestros servicios de desarrollo, a través de alianzas estratégicas con centros de salud públicos y privados, en Crecer IFD se ofrece atención de salud con calidad y calidez.